Un nuevo proceso en el campo de las artes escénicas se promueve en el municipio de Sonso. En esta oportunidad se trata de una iniciativa desde el teatro, la cual va dirigida a las personas mayores de 28 años. Más como desde ese ocio desde las artes escénicas, más como ese relajar tensiones de una semana cargada de mucho trabajo, de un intenso trabajo y mirar como la forma también de proporcionar un espacio de esparcimiento, pero al mismo tiempo que posiblemente pueda potencializar todas estas habilidades creativas que tenga la persona, que tenga el que se inscriba en este grupo. Primero que todo estoy haciendo el sondeo para mirar los interesados, para mirar un grupo entre 15 a 20 personas. La idea es que este grupo como primera iniciativa va a tener un costo, porque muchos van a ser los interesados pero solamente a venir a una clase o para relajar tensiones. Si se promueve como un grupo en donde haya un proceso continuo, vamos a mirar otra dinámica y que puede estar adscrito también desde la Escuela Municipal de Teatro. Para iniciar con este proceso se requiere de un número mínimo de 10 personas, quienes trabajarían los días sábados entre las 4 y las 6 de la tarde. Pueden venir un solo sábado de los 4 sábados que tiene el mes o pueden venir los 4 sábados del mes pero la idea es que vayamos generando también otros espacios, otros espacios en donde se tenga en cuenta también esta otra población, la población entre los 28 años en adelante y que puedan encontrar un espacio de esparcimiento, un espacio para liberar tensiones y un espacio como de encontrarse a sí mismo y encontrar en el compañero todas las posibilidades y herramientas que puedan solventar en la vida cotidiana. Las personas interesadas en hacer parte de este nuevo grupo pueden acceder a una mayor información en el celular 321-779-9864.